Para mí es muy importante conseguir, seguir, continuar con conseguir a otro club. No me interesa. Lo sé que desde que he llevado a este club, he llevado a un gran club, he sentido desde el primer día los aficionados, la posibilidad de jugar Europa. Mi primer partido fue un partido contra el Real Madrid en la final, he tenido la posibilidad de ganar la primera copa, entonces, claro, yo cuando salgo a un campo quiero dar 100% todo lo que tengo a este club, a todos los aficionados, porque lo sé que es un gran club.